Estamos aquí de paso de ese encierro voluntario, de esa prisión de tus problemas sal a la libertad, que ese es el tema Hale un paquete a tus pensamientos, mételo en tu bolso de mano y llévalo llévalo contigo y de vez en cuando abre el bolso y léelo con sentimiento Estamos aquí de paso la vida es una estación baja en ella y pon tu corazón ponlo en manos de alguien con razón resaliendo poco a poco hace tiempo que no nos vemos sin embargo no nos olvidamos y cada día nos deseamos haga lo que haga ya no te ignoro ha pasado un tiempo inmenso y a pesar de ello te siento pero hace tiempo que no te lloro estamos aquí de paso la vida es una estación baja en ella y pon tu corazón ponlo en manos de alguien con razón